las campañas actuales en el mundo y entre esto los medios televisivos o radiales son todavía de una mucho mayor incidencia. Si no hay equidad, equilibrio en la posibilidad que los que aspiran a regir los destinos de un país puedan presentarse ante sus potenciales electores, si no hay unas condiciones más o menos similares que no dependa del que más tenga para aparecer más veces o para tener un control mayor de medios, especialmente televisivos y radiales, insisto, ese desequilibrio se traduce también en la posibilidad libre democrática de la población de escoger a sus dirigentes. Comisionario, cuando se excede la negociación normal de la compra de un espacio político y son negociaciones que se pueden dar de otra manera, también esto el informe lo revela que se pueden dar con medios de comunicación favoreciendo a lo mejor con algún otro tipo de espacios o de acuerdo a algunas agrupaciones políticas, ¿qué dice el informe al respecto? Hay varias opciones, o la manera disfrazada como se presenta la publicidad a partir de los infomerciales o la manera como se puede pactar con pautas publicitarias por menor valor, como se puede también obsequiar en una aparente venta pautas, es decir, si un medio tiene una candidatura definida o pacta de alguna forma con un candidato específico, tiene en el momento de hoy mecanismos casi que incontrolables para poder favorecer esa candidatura y a la inversa, si tiene animalversión por algún candidato, tiene los medios suficientes para restringir el acceso de ese candidato, para bloquearlo, para impedir que aparezca aún en los actos que son de cubrimiento normal como una noticia que se puede producir en el país, es decir, los medios en el momento de ahora tienen una incidencia muy decisiva en todo el proceso electoral y requiere que haya un control más efectivo respecto de ellos y adicionalmente en lo que aparece también en la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, de qué manera debe regirse la publicidad en los medios para que haya un mayor equilibrio entre las opciones políticas. Comisionado, mire, yo quisiera ahora regresar un poco al mes de abril, porque yo creo que aún hay dudas, cuestionamientos entre la población respecto a ese primer caso que se lanza, esa bomba que recibe Guatemala, el caso La Línea, que sabemos, bueno, involucra a llegados de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y algo que queda, o muchas personas se preguntaron es entonces, y aquí teniendo la oportunidad de poder platicar con ustedes, la elección del tiempo oportuno de venir y realizar los allanamientos, de lanzar, digamos, esa investigación, cuando, digamos, muchos dicen, bueno, coincidentemente la ex vicepresidenta estaba fuera del país junto con su secretario privado y se dicen, habrán acordado algo, esa es la pregunta que muchos todavía sostienen sobre este caso. ¿Por qué lanzarlo cuando ellos estaban fuera, por ejemplo? ¿Por qué realizar esos allanamientos cuando ellos estuvieron fuera? Cuando ya hay una investigación, digamos, en esos términos, madura, es decir, ya están los elementos suficientes para ser presentada ante los jueces, empieza a diseñarse el operativo. Y es un procedimiento que tampoco se hace de un día para otro. Ordinariamente nos demoramos con el Ministerio Público diseñando el operativo y este que era realmente de proporciones mayores en cuanto a número de objetivos, unos cuatro o cinco días, digamos, desde la semana anterior a una acción de estas, se empieza a preparar. Hay una labor de verificación de los objetivos, de saber que efectivamente se encuentran, que van a ser localizados el día en que el juez concede las órdenes de captura. Hay una determinación también de los lugares donde se deben realizar allanamientos. Es decir, no es algo que, como que hoy pudiéramos decir, mañana vamos a realizar tal asunto, entonces vamos ya al juez a pedir las órdenes. Es un proceso organizado y es lo que ha mostrado en general el éxito en esos operativos, que no es nada improvisado. ¿Cree que hubo fuga de información en ese caso? Porque también muchos medios, bueno, luego de una semana después decían que precisamente Juan Carlos Monzón había llegado a vaciar su oficina unos días antes, era el primer viaje que él realizaba con la vicepresidenta, nunca antes había salido, digamos, con ella del país. ¿Cree que hubo fuga de información? ¿Había un pedido de deportación dos días antes para Monzón, que se sabía que estaba en Estados Unidos o no? Sí, supimos dos días antes que había salido, porque haciendo las verificaciones, entonces no está en los sitios, sin embargo, por la ubicación telefónica todavía estaba acá. Se hace la consulta en migración y aparece que había salido hacia Estados Unidos. Y ahí estaba la gran decisión que había que tomar. En estas circunstancias suspendemos todo, aplazamos, cuando hay objetivos ya concretados, determinados, muy importantes, como el teniente Jerez, por ejemplo, o como el señor González, González, objetivos que eran dentro de la estructura externa de esta organización criminal, directores efectivos de estructura. Entonces, o suspendemos todo para esperar que él regrese, con el riesgo que ya que se adelantaron, se están adelantando todas estas tareas de verificación para proceder, de lugar a que se frustren los demás. Es decir, sacrificamos todo lo demás o la posibilidad de perder todo lo demás por esta persona, cuando esta persona, vemos además que viajó a Estados Unidos y que tendríamos la posibilidad más o menos fácil con Estados Unidos de lograr su deportación tan pronto se procediera acá. Por eso, cuando se actuó en esa mañana del 16 de abril, de inmediato hubo una comunicación con autoridades de Estados Unidos para que nos ayudaran en la localización de este señor. No ha resultado fácil, ¿verdad? Lo que ocurre es que él no estaba en Estados Unidos. ¿Se falsificaron los papeles? No, era solo la escala en su viaje hacia Corea. Entonces, la razón es eso. Problemas de fuga de información. Yo creo que si hubiera existido fuga de información, no se hubieran producido los resultados tan positivos que se lograron, porque no son solo las capturas. Es la cantidad de documentación que todavía es objeto de análisis y que ha dado lugar a otras líneas de investigación que estamos desarrollando. Hablando de esta investigación que continúa, ¿cuál es la posición de Roxana Valdetti en este momento? ¿Sigue bajo investigación? Porque también es una percepción de la ciudadanía que cayeron muchas personas, pero ¿cuál es la situación de Roxana Valdetti? O sea, ¿todavía continúa la investigación que la podría llegar a involucrar o no en alguno de estos casos? Para esta época de finales de abril, principios de mayo, se dio adicionalmente la solicitud de antejuicio que presentó alguien contra la entonces vicepresidenta, que significa la presentación de una denuncia por unos hechos que, en el momento en que se levanta el antejuicio, esa denuncia es trasladada al Ministerio Público. Eso, precisamente después de la renuncia de la vicepresidenta, esa denuncia pasó al Ministerio Público. Y ha continuado la investigación, se ha venido adelantando. En lo que he afirmado, en general con todas las investigaciones, no puedo suministrar detalles, solo en el momento en que la investigación arroje un resultado, en cualquier sentido, pero que arroje un resultado y podamos decir, aquí hay elementos que incriminan a esta persona, o no existen elementos que le incriminan, se podría conocer. Esto puede involucrar al Presidente de la República, también dado el caso, si en la investigación, hablando de cadena de mandos, él pudiera surgir dentro de la investigación. Considerando que ha sido detenido su exsecretario privado. Exactamente. Y toda esta relación de casos que estamos viendo, ¿el Presidente también podría estar dentro de una línea de investigación? Yo no podría decir de manera concreta respecto de una u otra persona que vaya a resultar comprometida en una investigación. Lo que también he reiterado y lo sigo afirmando, es que las investigaciones que se adelantan con responsabilidad, con seriedad, conducen a veces a resultados que para los investigadores son insospechados. No sé, el tema del secretario privado es un asunto realmente diferente de la manera como logramos percibir en la investigación. Es en lo acreditado, particularmente por las llamadas y por la forma como ocurrieron los hechos. Tenemos la utilización que hace una persona muy cercana al presidente de la influencia que puede tener sobre el presidente en temas que son de la vida cotidiana, que ocurre con todos. Claro. Es decir, que dada la cercanía de alguien conmigo, por ejemplo, esa persona me dice, ¿por qué no si esta tarde tiene una hora, por qué no recibe a Pedro, que es necesario que hable con él? Y yo digo, bueno, esa persona lo puede hacer de la mejor buena fe, lo puede hacer porque está muy involucrada en la gestión que se está realizando, en la gestión correcta que se está realizando, o puede ser porque tiene unos intereses particulares respecto de ese Pedro que quiere la entrevista. Yo creo que así sucedió en lo que aparece hasta el momento en el tema del secretario, aprovechando la proximidad, él, que ya está al servicio y que sin duda aparece como resultado de la investigación, que está al servicio de esa empresa, que es pagado por esa empresa de la vía indirecta como se hizo con esta otra persona, con la señora Cancinos. Entonces él obtiene un beneficio para hacer gestiones de diversa índole, o una entrevista con el presidente, o una visita del presidente por allí, o el problema con los chinos, o la gestión para que el cónsul de China en Costa Rica no logre llegar hasta donde están los chinos al albergue. Es decir, son gestiones de esa naturaleza que es justamente por lo que se investigó y está privado de libertad y ya ligado al proceso el señor Gustavo Martínez. Las escuchas telefónicas, usted menciona, porque es algo que tienen obviamente en común todas estas investigaciones que ha lanzado la CICIG. Muchos se preguntan, ¿y qué tan fuerte podrá ser esta escucha telefónica como evidencia en una corte para lograr que el caso permanezca allí, sea conocido, proceda y se dé una sentencia? Y luego, bueno, ya que están advertidos, digamos, los políticos, los corruptos en cuanto a estas escuchas telefónicas, dejan quizá de hablar por teléfono, o sea, ¿qué otros medios también tienen la CICIG como medio de prueba? Las escuchas telefónicas constituyen prueba, son en sí mismas prueba, es decir, no es ni siquiera una referencia, no es como de pronto he escuchado que se trata de un indicio, no, esta es una prueba directa. Prueba contundente para continuar con la investigación. Y para imputar responsabilidad a las personas que en virtud de las conversaciones telefónicas aparecen involucradas en la realización de un acto delictivo. Una persona que está llamando desde su teléfono a otra y le dice, si no me entrega los 50 mil quetzales, la voy a matar. Y luego se documenta que aparece ese otro entregándole un paquete al que llamaba. ¿Cómo no va a tener una importancia gigantesca, abrumadora, esa comunicación telefónica? Y no es una referencia, hay un hecho claro, concreto, delictivo, mediante el cual una persona está intimidando a otra para que le entregue algo a cambio. Así es en todos los temas de escuchas telefónicas. Muchas personas dicen, pero ¿y cómo se puede soportar en una escucha telefónica? ¿Dónde hay testimonios? Pues qué más importante... ¿Cómo se compro que es esa persona? Ah, pero eso ya es una discusión que algunos a veces han intentado. Es que yo no fui, yo no soy el...